¡Oh, cuán glorioso aquel día fue, día que no puedo olvidar! Cuando en tinieblas, sin Dios y sin fe, Cristo me pudo encontrar. Cuán compasivo y tierno fue Él, a llenar mi corazón. Su hombros huyeron, luz y paz vinieron, alarme Jesús el perdón. La gloria vino y miseria llenó. Cuando en la cruz, mi Cristo me salvó. Mis culpas Él llevó y mi noche en día cambió. La gloria vino y miseria llenó. He renacido de espíritu fiel en la familia de Dios. Justificado y amado por Él, de mi Jesús voy en pos. Todo esto vino por la transacción que hice yo pecador. Arrepentido y por fe redimido, alabo su gran salvación. Hoy tengo una esperanza sin par, un porvenir celestial. Todo esto vino por la transacción que hice yo pecador. Todo esto vino en aquel día feliz, cuando yo en Cristo creí. Día bendito de gozo infinito y paz que de Él recibí. La gloria vino y miseria llenó. Cuando en la cruz, mi Cristo me salvó. Mis culpas Él llevó y mi noche en día cambió. La gloria vino y miser llenó